No somos niños ni viejos, sino todo lo contrario Ya estuvo de pasármela pensando, ¿a qué saben tus caricias y tu boca? Hace tiempo ya me había enamorado, nada que ver con lo que por ti siento ahora Desde el primer día que te vi quedé impactado, de tus ojitos y de ese cuerpo de diosa Al cabo que no cobran por enamorarse, y hombre sin verbo no gozamos de hermosa Y ahorita estoy aquí, llegué quemando llantas para llamar tu atención Empiestado y ahogado festejando esta ilusión, pero si tú me aceptas dejo el vicio de un jalón Y ahorita estoy aquí, avísale a mis suegros que los quiero conocer Deciles que te adoro y que me muero por tener algo en serio contigo y que te quiero más que ayer No te cambiaría nada amor mío, pero si aceptas puedo hacer una excepción Y te cambio el domicilio Y te traigo hasta Mazatlán, Sinaloa, chiquitita ¡Y es la carnaval! Y ahorita estoy aquí, llegué quemando llantas para llamar tu atención Empiestado y ahogado festejando esta ilusión, pero si tú me aceptas dejo el vicio de un jalón Y ahorita estoy aquí, avísale a mis suegros que los quiero conocer Deciles que te adoro y que me muero por tener algo en serio contigo y que te quiero más que ayer No te cambiaría nada amor mío, pero si aceptas puedo hacer una excepción Y te cambio el domicilio ¡Suscríbete al canal!